Señoras y señores, presentamos la cuarta pelea de la noche en la categoría de peso welter por el pase a la gran final de la Liga XFL Extreme Fighters Latino, Liga Nextel. Recibimos del Distrito Federal representando a la disciplina del Galvan Combat System con un récord de cuatro ganados, dos perdidos y cero empatados. 21 años de edad, 1 metro y 81 centímetros de altura, 76 kilogramos, se les... Juan... Fui... El Fénix. Y de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Representando a la disciplina del Jiu Jitsu brasileño con un récord de doce ganados, cuatro perdidos y cero empatados. 28 años de edad, 1 metro y 73 centímetros de altura, 76 kilogramos, se les... Tito... Castro... El Oso... El Réferi de esta pelea, Master Gerardo Arrechea. Bueno, pues ya estamos aquí amigos del CEMESKY para este el cuarto combate de la noche en la división de peso welter. Juan Pusch. El Fénix, representante de Galvan Combat System. Enfrentando a Tito Castro, el Oso Tapatío, especialista en Jiu Jitsu brasileño. Será un combate muy interesante, muy intenso. Recordar que de aquí vendrá otro finalista. La experiencia, sin duda alguna, Rodrigo, pues a favor de Tito Castro, ¿no? Está en su décimo séptimo combate profesional. Así es, y como lo hemos estado mencionando al inicio de la transmisión, la experiencia es un factor importante en el aspecto de que pues puede determinar esa sabiduría. Cada pelea que ellos tienen, cada ganada, cada perdida, pues van sumando. Y en este caso el Jiu Jitsu brasileño contra Galvan Combat System, pues vamos a ver cuál es la triunfadora el día de hoy. Y sobre todo para enfrentar a Motorcito, que ganó la pelea pasada y el cual mostró contundentemente que quiere ganar la final de este mago. Bueno, pues todo listo. Esperando las indicaciones del máster Archea para que arranque esta batalla. La cuarta de esta noche vendrán los medianos y luego los pesos completos. Aquí en la XFL. Y bueno, pues molestándose definitivamente el maestro Archea en que la superficie de combate esté lo suficientemente seca al arranque del mismo para que no haya resbalones, para que los derribes sean limpios y no se convierta esto pues en una arma de dos filos para los dos gladiadores. ¿Listos? ¡Fuite! ¡Vámonos! Entonces, a la cuarta pelea de la noche y salen directo al combate ahí en el centro de la jaula. Se fue de inmediato a buscar Tito Castro a su oponente. Este Juan Cush, un capitalino contra un tapatido. Y haciendo una recapitulación, Memo, bien valdría la pena señalar de qué se trata el Galvan Combat System. Pues el profesor Galvan, junto con varios alumnos aquí en México, también del equipo de los Bone Breakers, son los representantes del Galvan Combat System, un sistema híbrido que se enfoca tanto en artes de grappling, del Jiu Jitsu japonés, del Jiu Jitsu brasileño, pero sobre todo mucho de lo que es la técnica del Muay Thai, de incluso algunas patadas de Tiang Kwan Do. Ya ha mostrado muy bien su eficacia dentro de la XFL, ya con varios campeones dentro de la liga, mi estimado Edgar. Bueno, pues por lo pronto Push, ahí está conectando patadas cortas a los muslos justamente de su oponente del Oso, Tito Castro. Y también está tratando de ir otra vez al combate cuerpo a cuerpo, busca la derribada, no consigue hacerlo. Fuerza entonces Juan Cush en el combate ahí pegado a la reja. Mientras esté de pie, se siente más cómodo Push, que además tiene la ventaja de la estatura. Un 81 le lleva prácticamente 10 centímetros a su oponente, Rodrigo. Y qué interesante, ¿no? Los rodillazos cortos a la parte interna del muslo, para hacer que pierda la posibilidad de tener control sobre las fuerzas, sobre las piernas. Así es, y vimos cómo lo tiene pegado sobre la reja, que es una estrategia muy, muy buena, para aquellos que no quieren ser llevados a la lona, para efectos de tener la pelea arriba. Y vimos cómo Juan Cush le propinó, o trató de pisarlo, y que muchas veces, pues a veces, la gente no sabe, está permitido, y obviamente puede ocasionar que, obviamente a la hora de pegarle en el piso, o el pisotón, perdón, en el pie, pues obviamente ya no va a poder utilizar la pierna y llevarlo al piso, y es lo que trató de hacer Juan Cush en estos momentos. Así es, el dolor intenso que se siente justamente con el golpe del talón sobre los dedos, es impresionante. Vuelve a atacar Cush, con las piernas sigue tomando ventaja de su mayor alcance, y luego también demuestra que tiene velocidad tirando los puños, metiendo la mano izquierda al rostro de Tito Castro. El rostro de Tito, que se vuelve a llevar una buena mano derecha, Memo. Estamos viendo una pelea muy inteligente de Juan Cush. Sí, un buen intercambio de golpes, midiendo bien las distancias, y yo creo que conociéndose todavía dentro de estos dos minutos escasos que quedan de nuestro cronómetro Nextel, y veremos si cambia la estrategia alguno de ellos. Tito Castro, sobre todo, que quisiera llevar la pelea al piso, donde, bueno, el jiu-jitsu brasileño tiene mejores estrategias y técnicas, pero para el público tú sabes que le encanta y se emociona cada vez que hay una buena patada, un buen golpe. Como lo estamos viendo, se aferra a Cush a mantenerse de pie, y además la velocidad y la puntería con la que conecta esas patadas que ya alcanzaron en un par de ocasiones el rostro del oso de Tito Castro, que recibe el castigo, acepta el intercambio, vuelve a conectar una patada larga izquierda de parte de Juan Cush, que intentaba hacer el giro sorprender a su oponente, se da la vuelta completa y regresa rápidamente a la guardia. Pero no me imagino, Rodrigo, el dolor que debe tener ya sobre los muslos este muchacho Tito Castro, que ha recibido una cantidad espectacular de patadas justamente en esa zona del cuerpo. Como lo hemos mencionado en peleas anteriores, te va mermando, te va debilitando la sensibilidad de la pierna, al grado que más adelante no van a poder utilizarlo o no van a poder seguirse manteniendo de pie, pero vemos de una patada de giro que hizo Tito Castro, que obviamente en una de esas puede sorprender, y eso es lo que nosotros como especialistas o lo que nos llama la atención usar graphing, es difícil cuando una persona está arriba, esas sorpresas, una patada de esas de giro, puede cambiar totalmente la trayectoria de las tarjetas de una pelea o hasta llegar a noquear a una persona. Sí, porque el factor sorpresa sobre esas patadas de giro, que no son fáciles de realizar, vamos, el intento lo puede hacer cualquiera, no, la efectividad de conectar no es cosa sencilla, cuando vemos que entró la mano derecha de Tito Castro, que se sigue llevando las patadas de parte de Juan Cush, que ahora con el codo ataca, fuerza el combate ahí, cerca de la reja, y luego evita una vez más que lo puedan sujetar el graphing para llevar la lona, y luego esos rebillazos que pueden terminar por noquear al oso Castro, que se está llevando una golpiza impresionante, ya sangra de la nariz y se va la lona, consigue finalmente, vemos lo que venía buscando hace mucho tiempo, pero la pelea me parece que, bueno pues, la campana que llevó es auxilio. Así es, acaba de salvar la campana probablemente a Tito Castro de un mayor daño, con esos golpes y esos codazos que conectó muy bien Fenix, y bueno, pudo aprovechar también un derribe de single leg o un derribe de una pierna, que en mi opinión esa debería ser la estrategia que debería estar buscando Tito Castro, Edgar, en el segundo round, porque si no, a lo mejor no lo salva la campana. Y es que... Así es, estamos viendo la repetición, ver cómo lo tiene Juan Luis, lo lleva al piso, y le está proponiendo unos golpes a la cara, obviamente vemos ese pateo, y vamos a ver, ahí está la patada de giro que de alguna manera sorpresiva hizo Tito Castro, y que como bien dice Guillermo, y lo estamos viendo a repetición, la única manera, y que a lo mejor no lo puede volver a salvar el round, es tratar de utilizar el yoyito brasileño de Tito Castro, que no hemos visto que lo utilice o que lo pueda utilizar, salvo los últimos segundos, y lo hizo de una manera para poder llevarlo al piso, pero tratar de que se acabara el round, creo yo que esa va a ser, Edgar, la estrategia con la que debe de salir Tito Castro, si no quiere volver a perder el siguiente round por puntos. Sí, porque además fue espectacular la diferencia de combate, y la forma como Push, ahí lo teniendo en el terreno corto, lo jala de la nuca, le conecta un par de rodillazos, saca toda la ventaja de su mayor estatura, porque evidentemente el rodillazo lo puede conectar mucho más fácil, jalando un rival más pequeño en esta jaula del XFL, cuando estamos a punto de arrancar el segundo episodio de esta semifinal, la segunda semifinal en la división de peso, güey. Estamos por arrancar, agradecemos como siempre, Edgar, a nuestros patrocinadores, Ovaciones, Celesto, Sky, a todos los que hacen posible que esto es realmente todo, pues la liga profesional, ¿no? También gracias a ellos esta liga se ha colocado como la mejor en México, y es vista a través de las fronteras de México. Así es, una gran exclusiva del sistema Sky, la XFL Extreme Fires Latino, desde la capital de la República Mexicana, en una noche cargada de emociones y de electricidad aquí en este foro polanco, que registra, como es una costumbre ya, una magnífica entrada para presenciar estas jornadas de la XFL. Bueno, pues el maestro de Rechea hace que se cumplan todos los requisitos en cuanto a su criterio amplísimo y con su enorme experiencia de cómo se debe de tener la superficie de combate para evitar, insisto, un resbalón y con ello, pues, un accidente, una desventaja para algunos de los protagonistas. ¡Listo, señores! ¡Vámonos! Segundo de tres episodios a cinco minutos o menos, si es que Tito Castro decide que no tiene otra forma de acercarse a su ponente y sigue recibiendo, Rodrigo, pues, los embates de las patadas espectaculares de Fénix, Juan Puch. Así es, creo que la estrategia que tiene que seguir Tito Castro, el oso debe de lograr llevar, utilizar su disciplina en el hito brasileño, cortar la distancia que está haciendo Juan Puch, tirándole golpes, tirándole patadas y, obviamente, tratar de llevarlo al piso. Pero ahí vemos cómo sigue tirando patadas. Ahí lo está llevando al piso. Lo trata, lo trató de meter dentro de un triángulo. Obviamente no fue éxito y lo que tiene que hacer es quedarse ahí tratando de llevarlo al piso. Si se pone de pie, va a seguir recibiendo castigo y, muy inteligentemente, Juan Puch va a esperar que se ponga de pie o el referee Arrachea va a llevar solo pidiendo tiempo. Se le fue una patada en los bajos y yo creo que va a dar el tiempo para que se recupere. Aunque tengo la intención de que desde hace un rato Tito Castro estaba buscando quejarse de eso. Le han estado conectando muy cerca de la entrepierna, pero me parece que los golpes han sido legales. Sí, obviamente no han conectado esa zona blanda, pero, pues, ahorita vamos a ver si Gerardo reanuda la pelea, obviamente, de pie, que es lo correcto. Y, pues, vamos a ver si no cambia la estrategia. Tito Castro de no irse al piso va a seguir sufriendo tremendo castigo como lo ha estado haciendo. ¡Oh, qué clase de golpazo se llevó al rostro ahora! Tito Castro, que de verdad no encuentra el antídoto para frenar a Juan Cursh, que ha demostrado que tanto en largo o en corto, tirando patadas o golpes y hasta tratando de evitar justamente los derribes, se está comportando de manera extraordinaria el de la barba. Fénix, representante de la escuela de Astro Galvan, Galvan Combat System, muchacho muy rápido, muy poderoso, sacando ventaja de su estatura. Y ya tiene, pues, sangrando otra vez de las cosas masales a Tito Castro. Y hay que recordar que de esta pelea va a salir el ganador que va a ir contra el motorcito la pelea anterior, la cual fue, pues, un knockout excelente. Y aquí vemos cómo Juan Puy, pues, pudiera ser un buen contricante llevar la pelea arriba como se llevó a cabo la pasada. Y lo que tiene que hacer Tito Castro aquí, si quiere, por lo menos igualar el round pasado en las cartas, en sus puntos, pues, es utilizar el Jiu Jitsu o una patada sorpresa de las que hemos comentado, que de vez en cuando aparecen en las peleas y a ver si no es la excepción aquí. Fíjate, este castigo me llama mucho la atención lo que está haciendo ahora Juan Puy, y que es realmente riesgoso para los ligamentos de la rodilla de Tito Castro, porque lo toma Memo con la pierna de apoyo totalmente plana, le conecta sobre la parte frontal del muslo forzando a la rodilla que vaya hacia atrás. Eso le puede reventar los ligamentos y ahí se acaba todo, ¿no? Así es, puede ser una lesión muy seria si es que la llegan a conectar. Y vamos a ver si puede, pues, neutralizar ese tipo de pateo Tito Castro. Debería estar sumando puntos, intentando derribes también, Edgar, porque sí veo difícil que Tito, salvo con una patada o golpe sorpresa, acabe la pelea de pie. Y no se pierdan esta final, nos confirmaron ya el 8 de septiembre, ver quién sale para enfrentar también al motorcito, que definitivamente se antoja para un Juan Puy con motorcito para aquellos que les gusta el intercambio de patadas y golpes, Edgar. Un entrón contra otro que ha mostrado una técnica sobresaliente esta noche, que es Juan Puy. Así que el próximo 8 de septiembre no se pierdan la serie final de la XFL en esta temporada 2011, que ha tenido afortunadamente y como consecuencia del espectáculo de la calidad que estamos presenciando, tiene una respuesta extraordinaria de parte del público. Si usted se perdió la oportunidad de estar presente hoy en vivo aquí en el foro colandesa, en el foro polanco, no se pierda la oportunidad de ver las finales del XFL en vivo. Y por supuesto, para eso también está la señal del sistema Sky acompañándolo en donde quiera que se encuentre usted en el territorio mexicano, fuera de nuestras fuentes. Así es, y vemos cómo la gente empieza a chiflar, empieza a hacer unos bujillos ahí, porque se está llevando la pelea un poquito más lento por parte de los dos peleadores. Está buscando Tito Castro de alguna manera, ya no quiere intercambiar golpes. Se lo acaba de llevar al piso de una manera, pues yo creo que errónea, a la hora de echárselo encima. Se vuelve a poner Juan Pugger Fénix de pie y está buscando cómo ahora, a lo mejor con la montura en esta posición que es la guardia, media guardia, perdón, pues tratar de empezar a conectar lo que bien decía Guillermo, que no hemos visto en las que han antecesido de lo que es el famoso ground and pound, aunque ahí esos golpes, esos codos leves que le está pegando, tarde o temprano van a hacer que pueda abrir la guardia de las manos de la cara y pues pueda colocar un buen golpe ahí, Guillermo. Sí, no es este, pues muy favorable para Tito darle espalda en este momento, Edgar, donde puede recibir mucho castigo, pero igual lo va a salvar otra vez la campana. Así es, escuchó por ahí la señal de los 10 segundos. Y bueno, pues este Juan Pugger es auténticamente una fiera, ¿no? En el terreno corto, de pie, de frente, de espalda, tirando patadas, tirando golpes, la verdad sobresalda. Ven ustedes el rostro de Tito Castro que va otra vez sangrando de las fosas nasales a consecuencia del castigo que ha recibido esos golpes laterales cuando equivocadamente, como apuntaba Memo hace un momento, dio la espalda. Así es, vamos a ver la repetición aquí, como obviamente estando en el piso lo empieza a patear. Ahí está. Pues efectivamente sí le está pegando ahí en los bajos de una manera accidental. Obviamente no se le vio la intención. Vemos cómo posteriormente le pasa la guardia, bien manejado la rodilla, cómo le da la espalda y a la hora de buscar eso, pues obviamente tenemos ahí la decisión del referente de haber parado para ese golpe que se llevó en la patada en los bajos. Aquí vemos cómo sigue la pelea de pie, y para mi gusto este round pues también se lo vuelve a llevar Juan Pig, el Fénix, con lo que es la patada, con lo que es con los golpes. Y como bien dijiste ahorita Edgar, el rostro que vimos de Tito Castro pues obviamente da mucho de qué hablar de que va perdiendo la pelea y sería muy buena la entrada o lo que es el pleito en caso de darse la final de Juan Pig contra el motorcito. Pues sí, aquí tendría que pasar algo como se menciona a veces en el boxeo, ¿no? Que a veces dicen ya ni noqueando ganas. Aquí se le ha complicado mucho a Tito Castro. Yo no sé si noqueando gane, ¿no? Porque le han dado una zarandeada tremenda en los dos episodios que se han disputado y no hay razón para que Juan Puch cambiara su estrategia en el último episodio. Así es, debe de continuar con la misma estrategia. Y eso es efectivo también, Edgar, del Galvan Combat System, ¿no? Igual y por alguna razón Tito Castro no se ha querido al piso. Galvan Combat en el piso también es muy, muy, muy efectivo. Está el campeón actual, Doyer Montaño, que es muy, muy, muy técnico en el piso, que es representante del Galvan Combat. Entonces tiene las herramientas, pero sí probablemente se quede haciendo daño y castigando porque el público está a su favor claramente viendo esta excelente demostración de pateo y golpe. Y muy tranquilo, ahí lo podemos ver, sereno, escaso, mostrando mucha tranquilidad y paciencia, Edgar. Así es, y vemos lastimado el rostro auténticamente de Tito Castro cuando suena la señal que nos manda al tercer y último episodio de esta batalla. Tres rounds de cinco minutos en la división de peso welter semifinales del XFL a través del sistema Sky. Totalmente en vivo. Y bueno, pues, Juan Puch sigue manteniéndose a la distancia, sigue castigando, pateando a la zona de las espinillas de Tito Castro. Yo insisto, el dolor de piernas de este muchacho al tener el combate va a ser tremendo porque ha recibido una cantidad industrial de patadas de muy buena manufactura y vuelve a ser, fíjate, Rodrigo, en la ventaja de ver el movimiento del rival porque lo está viendo a los ojos, no lo está viendo en otra parte. Le ve la mirada y adivina la posición que tiene Tito Castro y ahí es cuando lo sorprende con patadas a las piernas en la parte frontal del muslo. Como bien dices y como bien dijiste en el box, a lo mejor por arte de magia sería la única forma que pudiera terminar Tito Castro y no lo decimos, obviamente, en que no tenga la oportunidad de ganar la pelea. Pero obviamente ya las tarjetas, yo creo que los dos rounds pasados Juan Puch ha ganado totalmente, ha dominado lo que es el octagón, la jaula y lo único, como bien decías, Guillermo, que le puede quedar a Tito Castro es tratar de utilizar el jiu-jitsu brasileño, portar la distancia, dejar de recibir el castigo. Esas patadas, como bien dices, en cantidad industriales que le están entrando a Tito Castro y por qué no, recuerden nuestros amigos, que una técnica de sometimiento de grappling se puede hacer en menos de 15 segundos cuando lo tienen en una buena posición de control y es lo que tuviera que buscar, creo yo, Tito Castro para poder ganar y sacar la victoria. Si no, no ha podido hacerlo definitivamente, las veces que se lo llevó a la lona consiguió liberarse rápidamente Juan Puch, se puso de pie y volvió a meter el combate en el terreno que más le conviene, que es este, de pie a la distancia una gran agilidad, una excelente condición física de este muchacho el Fénix, le dicen, poniendo condiciones y el tiempo ya es auténticamente un rival absoluto de Tito Castro. Poco menos de tres minutos lo que queda de combate, vemos alas, no veo por nada. Y quiso sorprender, como decían ustedes, quizás una patada mágica de giro saltando y llegó al clinch, pero es sorprendente ver a Tito Castro arriesgando el balance Edgar después de que todo está en su contra, aunque logró el clinch, no buscó un derribe, no se ve por donde Tito Castro, el oso, pueda aplicar incluso el mismo Jiu Jitsu. Lo ha neutralizado muy bien el Fénix y salvo que en estos dos minutos cambio en estrategia radicalmente, llevar la pelea en el piso, no hay por donde le puedan entrar lo poco que está haciendo Tito Castro. Así está yendo lento pero seguro Juan Puch, que no permite que se acerque su rival, Tito Castro prefiere esperar, encontrar el camino correcto y conectar patadas efectivas que irse al frente simplemente a un combate en el que saldría perdiendo, desde su punto de vista, por esa razón no arriesga. Tiene mayor alcance, las piernas largas y eso le permite llegar fácil y rápidamente a su oponente. No lleva ninguna prisa, sabe que el combate está a su favor, sabe que ha hecho lo necesario este momento para llevar la ventaja y ahora es a la parte interna, Rodrigo, de los mundos de Tito Castro. La gente de tanto se desespera, pero esto también es un combate de estrategias y bueno, pues no se trata de pegar mucho, sino de pegar mejor. Así es, como bien menciona la estrategia que está siguiendo Juan Puch, pues creo que es la correcta, excelente su forma de estar llevando a cabo la pelea. Desde el momento en que no está siguiendo en el juego, tampoco está dando oportunidad de que Tito Castro lo llevara a la lona a usar algún tipo de derribe y eso consume el tiempo. Como bien dice la estrategia, vemos cómo intentó hacer, pues cómo diremos, algún tipo de magia que te comentaba. De sujeción. De sujeción. De algo puede ser desesperado ya por querer poder lograr algún tipo de punto o por qué no, como lo mencionamos, algún tipo de estrategia sorpresiva. Pero pues como mencionamos, Juan Puch está haciendo correctamente bien su pelea. Quedan escasos 30 segundos nuestro cronómetro en Excel y creo que va a ser la decisión unánime por parte de Juan Puch y creo que va a ser la pelea a la final contra el motorcito, Edgar, la que a lo mejor la gente va a querer ver y algo de ver leito arriba. Así es, probablemente ese sea el resultado y pues no se pierdan estas excelentes finales el 8 de septiembre, el 20 de octubre también tendremos team versus team y unas super peleas el primero de diciembre, Edgar. Tu opinión de la, pues de este round y del resultado final. Impresionante el desempeño de Juan Puch, sobre todo esos últimos instantes en que ya sangraba también por la boca Tito Castro. Me parece que ha impuesto condiciones absolutas. Estaba esperando, yo me imagino, que el oso tapatío ya que llegara la señal de finalización de este combate. Qué forma de conectar de parte de Fénix tanto las patadas como los golpes. Muy ágil, pero sobre todo un punto muy importante, Memo Salas, que comentabas hace un rato. La serenidad que tiene este muchacho y eso es parte de las artes marciales. Tú que eres maestro de esta materia lo sabes mejor que nada. Mira, qué bueno que tocas ese punto porque cuando dos peleadores tienen la mismo, el mismo nivel técnico, lo que los va a diferenciar es quién es más paciente, quién es más tranquilo, más inteligente. Cuando dos peleadores han alcanzado el mismo nivel técnico, incluso quién come mejor, quién duerme mejor, Edgar. Pero pues vamos con Bazooka, si te parece, para que nos den el resultado de las tarjetas. Vamos contigo Bazooka, por favor. Señoras y señores, el vencedor de esta pelea por decisión unánime con una puntuación de 30-26. 30-27 y 30-25 es Juan Busch, el vencedor. Bueno, creo que no queda ninguna duda.